Cor-cor-corriendo como una vacila Como una vacila Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorro la adrenalina No gusta tanto que lastima Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acaríame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acaríame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame, rescátame Solo deja que te cases en mi selva Que de nuestro cuerpo se encienda Usted sabe de mi puntería para encasello No quiero detrás de sola para que todo se frío Solo anímate Anímate Y acrímate 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 Mátame, mátame Mátame, mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Asume y devórmeme Ya de mírame tanto Este yo te miro Títito a mi mano Siempre como lo asume Tiene mala la cara Fluctivos Juntos en el mano Y si no se encierran No volvemos a cazar Ven cásame, acaríame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acorralame Pero tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acaríame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Rescátame 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 Aráñame Quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame Por encima del encaje Esta lady en tu voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado, me te muestro lo que pesa No perdamos tiempo, baby, yo soy la que empieza Yo sé quién te muere cuando tus labios te besan Tú me miras Y no puedo más Haces que yo saque todos mis distintos animales Tú me miras No sé qué pensar Si me digas libre Si me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven cásame, acaríame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Tú piensas que qué rico nos vamos a volver Ven cásame, acaríame Pero yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame Acórralame Rescátame OK Yo quiero probar el sabor de tu piel Dice Y yo quiero probar el sabor de tu piel Te mandan a la Argentina Tú soy a big one, baby Me cansame, acórralame ¡Ey! ¡Y para la gana! ¡Tanto y chico!